La semana pasada, los inquisitivos periodistas de The Intercept publicaron un artículo demoledor sobre la censura en las redes sociales que tomó por asalto a Internet. La razón es que el artículo se basa en documentos judiciales filtrados que demuestran que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está trabajando mano a mano con las grandes tecnológicas para vigilar la información en línea. Hoy voy a resumirte este importante artículo, explicarte lo que dice en términos sencillos y decirte por qué las redes sociales descentralizadas podrían ser la única solución. El artículo que resumiré hoy se titula, citamos, Policías de la Verdad. Los documentos filtrados describen los planes del Departamento de Seguridad Nacional para vigilar la desinformación y ha sido escrito por Ken Klippenstein y Lee Fang. Dejaré un enlace al artículo completo en la descripción por si estás interesado y te sugiero que lo leas si tienes tiempo. Los autores comienzan explicando que toda la información del artículo se basa en citamos, años de informes, correos electrónicos y documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional o DHS, obtenidos a través de filtraciones y de un juicio en curso, así como de documentos públicos. Esta información demuestra que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando activamente la información en línea. Los autores explican que la influencia del gobierno de los Estados Unidos sobre la información en línea se hizo evidente para el ciudadano medio cuando el DHS anunció el infame Consejo de Gobernanza de la Desinformación a principios de este año. El llamado Ministerio de la Verdad fue cerrado poco después por su previsible mala imagen. A este respecto, hay quienes recordarán que el Consejo de Gobernanza de la Desinformación fue anunciado justo después de que Elon Musk anunciara que adquiriría Twitter. La Unión Europea también anunció su propio estímulo a la censura con la Ley de Servicios Digitales que creará un Ministerio de la Verdad en cada país de la Unión Europea. Los autores revelan que, aunque el Consejo de Gobernanza de la Desinformación fue desmantelado, el DHS está explorando activamente otras iniciativas para vigilar las redes sociales. Los autores afirman que la expansión del DHS a las redes sociales se debe al mandato original del Departamento de Luchar contra el Terrorismo. Ahora, como he mencionado en la introducción, el DHS está trabajando mano a mano con las grandes tecnológicas para influir en el discurso de las redes sociales. El alcance de la influencia del departamento fue revelado por medio de una demanda contra el DHS presentada por un político republicano. En palabras del autor, citamos, «Los debates han abarcado desde la escala y el alcance de la investigación gubernamental en el discurso en línea hasta la mecánica para agilizar las solicitudes de retirada de información falsa o intencionalmente engañosa». Ahora, por cierto, es muy importante que tengas en cuenta que hay al menos tres tipos diferentes de desinformación. Al principio del artículo, los autores explican que, citamos, «se puede difundir información falsa de forma no intencionada», difundir información falsa de forma intencionada y difundir información objetiva normalmente fuera de contexto con mala intención. Para simplificar, creo que se pueden agrupar todos estos tipos en una sola categoría, la que incluye todo lo que no le gusta al gobierno. Ahora, en serio, los autores proporcionan un revelador mensaje de introducción de un ejecutivo de Microsoft a un director del DHS. Citamos, «Las plataformas tienen que sentirse cómodas con el gobierno. Es realmente interesante lo indecisos que siguen siendo. Ten en cuenta que Microsoft es propietaria de Skype y LinkedIn». Los autores también aportan un fragmento de una reciente reunión que un funcionario del FBI mantuvo con ejecutivos de Twitter y del megabanco JP Morgan sobre la desconfianza hacia el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de las redes sociales. Citamos, «Necesitamos una infraestructura de medios de comunicación que asuma su responsabilidad». Para colmo de males, un portavoz de Twitter dijo a los autores del artículo que ellos toman las decisiones de moderación de contenidos de forma independiente y no se coordinan con otras entidades cuando se les preguntó por esta reunión. Lo que es increíble es que los autores consiguieron encontrar un portal especial de Facebook para las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden donde podían hacer solicitudes de moderación de contenidos. Obviamente, tanto Facebook como el FBI se negaron a hacer comentarios, a pesar de que el portal seguía activo cuando se publicó el artículo. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que Joe Rogan preguntó en su podcast al director general de Meta, Mark Zuckerberg, sobre las políticas de censura de Facebook. Si lo escuchaste, entonces sabrás que Mark admitió que el FBI se puso en contacto con Facebook, pero no confirmó realmente que hubiera una solicitud de censura. En la segunda parte del artículo, los autores pasan a debatir cuándo empezó a producirse toda esta censura en las redes sociales. Identifican las elecciones de 2016 como el punto de partida, lo que tiene sentido dado que es el mismo momento en que todas las empresas de verificación de hechos empezaron a salir de la nada. No es de extrañar que fuera la pandemia la que impulsara la censura del DHS en las redes sociales. Si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que muchas de las teorías que el DHS y su ejército de verificadores de hechos etiquetaron como conspiraciones acabaron siendo correctas al final. Algunas siguen haciéndose realidad. Pero la censura del DHS no ha terminado. Según un informe del departamento obtenido por los autores, sus prioridades para el próximo año serán luchar contra la información inexacta sobre una amplia gama de temas entre los que se incluyen los orígenes de la pandemia del COVID-19 y la eficacia de los procedimientos médicos, la justicia racial, la retirada de los Estados Unidos de Afganistán y la naturaleza del apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. Los autores se centran en la retirada de los Estados Unidos de Afganistán como punto de controversia particular. A modo de recordatorio, Estados Unidos se retiró repentinamente de Afganistán el verano pasado tras gastar billones de dólares y miles de vidas en la lucha contra los talibanes. Los talibanes tomaron el control poco después de la retirada. El Partido Republicano ha prometido investigar la retirada de Afganistán si toman el control político suficiente durante las elecciones de mitad de mandato, aunque los resultados de las mismas hacen que esto parezca menos probable. Es posible que la investigación ya haya comenzado cuando veas este video y esto enlaza con una excelente cita de los autores. No se ha articulado claramente cómo define el gobierno la desinformación y la naturaleza intrínsecamente subjetiva de lo que constituye la desinformación proporciona un amplio margen para que los funcionarios del DHS determinen por motivos políticos lo que constituye un discurso peligroso. Noticias de última hora. Esta es la razón por la que tanta gente está preocupada por la idea de vigilar la incitación al odio. Quien defina lo que cuenta como discurso de odio tendrá el poder de censurar a quien quiera. Esto parece ser de interés para la Unión Europea que vigilará la incitación al odio como parte de la ley de servicios digitales. Es curioso que el DHS justifique su nueva búsqueda alegando que el terrorismo se ve exacerbado por la desinformación difundida en línea. Los autores señalan con precisión que esto no es más que una excusa para la propaganda política y señalan media docena de ejemplos como prueba. Los autores continúan admitiendo que no está claro hasta qué punto el DHS afecta al estadounidense medio en el ámbito de las redes sociales. Explican que las agencias de inteligencia señalaron más de 4.800 publicaciones en las redes sociales durante las elecciones de 2020 y el 35% de ellas fueron eliminadas o censuradas posteriormente por las redes sociales. Lo interesante es que esta estadística procede de la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad o CISA que, junto con el FBI, se reunió con las plataformas de redes sociales mensualmente antes de las elecciones de 2020. La extensa lista incluye a Twitter, Facebook, Reddit, Discord, LinkedIn e incluso Wikipedia. Incluso en Wikipedia. Deja que lo asimile. No a la manera de Elon, sino a la manera real. Bromas aparte, los autores revelan que estas reuniones mensuales entre las plataformas de redes sociales y las agencias de inteligencia siguen en marcha. Explican que esta asociación público-privada se cimentó en 2018 con una ley aprobada por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que creó una nueva división del DHS que incluía la CISA. Esta nueva división se centró en la desinformación en las redes sociales y fue muy activa en la vigilancia de la desinformación durante las elecciones de 2020. Ahora, si lo he entendido bien, las reuniones quincenales de la nueva división debían terminar después de las elecciones de 2020. Pero siguen celebrándose en la actualidad. Los correos electrónicos y las notas de las reuniones entre el DHS, Twitter y la CISA obtenidos por los autores revelan que antes de las elecciones de 2020, los funcionarios electorales estatales enviaron ejemplos de posibles formas de desinformación a la CISA que a su vez los remitió a las empresas de redes sociales para que dieran una respuesta. Y el año pasado, la CISA sustituyó su nueva división, antes conocida como Grupo de Trabajo para Contrarrestar la Influencia Extranjera por el Equipo de Desinformación o MDM para abreviar. No hay que confundirlo con la droga, el trabajo del MDM es contrarrestar todo tipo de desinformación. En otras palabras, un grupo de trabajo destinado a combatir la desinformación electoral amplió su alcance para incluir cualquier información que el gobierno considere desinformación independientemente de que esté relacionada con unas elecciones o no. Por ejemplo, Jen Easterly, la directora de la CISA nombrada por el actual presidente de los Estados Unidos, señaló a finales del año pasado que citamos, Estamos en el negocio de las infraestructuras críticas y la infraestructura más crítica es nuestra infraestructura cognitiva, por lo que construir esa resistencia a la desinformación creo que es increíblemente importante. Y así, el alcance de la CISA fue ampliado. Los autores dan el ejemplo de la preocupación del DHS por la desinformación sobre la tecnología 5G. Traigo esto a colación porque es lo mismo que mencionó AFP Fact Checked en su primer video sobre la desinformación. De hecho, esta entidad recientemente hizo una verificación de hechos de un meme que publiqué. Más información al respecto en la descripción. A continuación, los autores revelan algo espeluznante, citamos. A finales de febrero, Easterly envió un mensaje de texto a Matthew Masterson, representante de Microsoft, que anteriormente trabajaba en la CISA, diciendo que está, citamos, tratando de ponernos en un lugar en el que la Reserva Federal pueda trabajar con las plataformas para comprender mejor las tendencias de desinformación para que las agencias pertinentes puedan tratar de desacreditar allá donde sea útil. Dicho esto, no soy en absoluto un experto en la jerga de internet o en la jerga gubernamental, pero estoy bastante seguro de que desacreditar se refiere a impedir que la información salga a la luz. Es decir, se trata de censura proactiva, y eso es algo que debería asustarte independientemente de tu postura política. Por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, los autores revelan que la recientemente despedida jefa de política legal, confianza y seguridad de Twitter, Villaya Gade, forma parte de un comité asesor de la CISA. Para contextualizar, a Villaya se la llamaba coloquialmente la jefa de censura de Twitter debido a las controvertidas políticas de contenido que proponía. Los autores revelan que al comité asesor de la CISA le preocupaba la información que socava las instituciones democráticas clave como los tribunales, a otros sectores como el sistema financiero o las medidas de salud pública. Repito, crear desconfianza en el sistema financiero actual está prohibido. Lo que da aún más miedo es que este mismo comité consultivo de la CISA emitió un informe en el que se pedía a la agencia, citamos, que vigilara estrechamente las plataformas de redes sociales de todos los tamaños, los medios de comunicación convencional, las noticias por cable, los medios de comunicación polarizados, la radio y otros recursos en línea. He mencionado que un ejecutivo de Twitter estaba involucrado y, como guinda del pastel envenenado, un alto funcionario de la CISA recomendó a la agencia, citamos, el uso de organizaciones sin ánimo de lucro como punto de intercambio de información para evitar la apariencia de propaganda gubernamental. Confirmando, de hecho, que todo esto no es más que propaganda gubernamental. Bastante fuerte y solo hemos llegado a la mitad del artículo. Hablando del tema, los autores devuelven su análisis al principio del artículo con la disuelta Junta de Gobernanza de la Desinformación, también conocida como el Ministerio de la Verdad. Proporcionan una cita sorprendente de un autor de político que criticaba la nueva división del DHS. Citamos, Nuestro gobierno produce mentiras y desinformación a escala industrial y siempre lo ha hecho. Oculta información vital para impedir que sus propios ciudadanos se den cuenta. Paga a miles de ayudantes de prensa para que jueguen a esconder la realidad con los hechos. Un funcionario del DHS trató inicialmente de contrarrestar las críticas explicando que el propósito del ministerio es, citamos, desarrollar realmente directrices, normas y barreras de protección para garantizar que el trabajo que se está llevando a cabo desde hace casi 10 años no inflinja los derechos de libertad de expresión, los derechos de privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles de las personas. Bien, no han convencido a nadie, probablemente ni siquiera el propio funcionario. Por desgracia, los autores revelan que los esfuerzos de censura del DHS no han hecho más que aumentar desde que se disolvió el Ministerio de la Verdad. Hablan de cómo las subagencias, como la de aduanas y protección de fronteras, son en cierto modo responsables de determinar si la información de las redes sociales es correcta. Mientras tanto, subagencias como la Dirección de Ciencia y Tecnología tienen la última palabra sobre si eres un bot o un humano. Consejo profesional, si dices algo que va en contra de la narrativa de los medios de comunicación dominantes, eres automáticamente un bot, al menos según estos tipos, probablemente. Como era de esperar, los esfuerzos en línea del DHS se están volviendo tan importantes que están empezando a eclipsar poco a poco el propósito original de la agencia de luchar contra el terrorismo. Esto ha sido revelado en un informe interno obtenido por los autores que incluye a los extremistas violentos domésticos como objetivos principales del DHS. Consejo profesional, si te opones al gobierno de alguna manera, eres uno de ellos, al menos según estos tipos, probablemente. Para lograr sus nuevos objetivos, el DHS colaborará estrechamente con las ONGs para, citamos, crear resistencia a los impactos de la información falsa. Esto nos lleva a preguntarnos quién financia a todas las ONGs que se meten cada vez más en los asuntos del ciudadano medio. Te dejo que lo busques. Los autores se remontan aún más en el tiempo al hablar de cómo las empresas de redes sociales se mostraron inicialmente reacias a cumplir las peticiones del DHS de controlar las cuentas de redes sociales de los terroristas a principios de la década de 2000. Es seguro decir que la pendiente resbaladiza es muy real y está hecha a medida. El motivo es que los autores señalan, citamos, las agencias de inteligencia respaldaron nuevas startups diseñadas para supervisar el vasto flujo de información a través de las redes sociales para comprender mejor las narrativas y los riesgos emergentes. Esto me recordó inmediatamente a cómo obtuvieron su financiación algunas empresas de análisis de cadena de bloques. Más información sobre cómo rastrean cada una de tus transacciones con criptomonedas utilizando el enlace de la descripción. Ahora bien, lo que es una auténtica locura es que, al parecer, el DHS ni siquiera está autorizado a operar. El Comité de Seguridad Nacional del Senado advirtió en 2018 que, citamos, el departamento no ha sido totalmente reautorizado desde su creación hace más de 15 años. Y citamos, a medida que el panorama de las amenazas sigue evolucionando, el departamento ajustó su organización y sus actividades para hacer frente a las amenazas emergentes y proteger el territorio de los Estados Unidos. Esta evolución de las funciones y la organización del departamento, incluida la estructura y las operaciones de la sede del DHS, nunca se han plasmado en una ley. El FBI, por otra parte, tiene todas las herramientas que necesita para operar y recordarás que también ha estado involucrado en la censura de las redes sociales. Al igual que el DHS, la búsqueda de desinformación del FBI tiene sus raíces en las elecciones de 2016 con la posterior formación del grupo de trabajo para contrarrestar la influencia extranjera. Según los documentos del DHS, el grupo de trabajo del FBI se centra en los datos subversivos utilizados para abrir una brecha entre la población y el gobierno. Los autores también revelan que entrevistaron a un agente del FBI que fue reasignado de la lucha contra la inteligencia extranjera a la censura de las redes sociales nacionales. Los autores reiteran que esto es algo que ha estado ocurriendo bajo la anterior y la actual administración de los Estados Unidos y dan ejemplos al respecto. La principal conclusión es que la supresión y la censura de la información en las redes sociales por parte del gobierno de los Estados Unidos no ha hecho más que aumentar. Sorprendentemente, los autores consiguieron una entrevista con otro funcionario del FBI que confirmó que, citamos, trabaja en línea de forma encubierta para penetrar en las salas de chat de las redes sociales, los foros y los blogs para detectar, acceder, desmantelar y desbaratar las organizaciones terroristas existentes y emergentes a través de foros, salas de chats, tablones de anuncios, blogs, páginas web y redes sociales. Lo peor es que lo que hace el FBI es aparentemente legal. La razón es que la agencia está autorizada a hacer todo lo anterior siempre que forme parte de una investigación en curso. Es más, el FBI está autorizado a analizar las redes sociales aunque no haya una investigación en curso, lo cual es realmente sorprendente. Ten en cuenta que estoy omitiendo la última parte del artículo por razones de tiempo. Asegúrate de leer esa parte cuando termines este video. Esto me lleva a la gran pregunta, y es si las redes sociales descentralizadas son la única solución a toda esta censura de la información en línea. En resumen, sí, pero sustituir las redes sociales centralizadas por redes sociales descentralizadas no va a ser fácil, y no solo por los obstáculos en materia de adopción. El motivo es que, para que una plataforma de redes sociales descentralizada funcione, se necesita una criptomoneda que soporte contratos inteligentes que sea descentralizada, escalable y segura. Ahora, quienes estén familiarizados con el trilema de la cadena de bloques sabrán que no es posible que una criptomoneda tenga las tres propiedades. Lo que ocurre con las redes sociales descentralizadas es que se requiere una escalabilidad extrema para dar soporte a los miles de millones de usuarios existentes en plataformas como Meta e Instagram. Por ello, algunos proyectos de redes sociales descentralizadas como Lens Protocol están construyendo sus plataformas sobre soluciones de capa 2 como Polygon. El problema es que muchas soluciones de capa 2 están bastante centralizadas. En el caso de Polygon, los contratos inteligentes que se conectan a la cadena de bloques de Ethereum están controlados por solo un puñado de monederos multifirma y la increíble velocidad de Polygon se debe a que solo tiene entre 7 y 10 productores de bloques en su capa BOR. En teoría, un regulador podría obligar a los procesadores de claves multifirma de Polygon a censurar su protocolo de redes sociales sobre esta solución de capa 2. Esto parece descabellado hasta que te das cuenta de que el propio Ethereum está sucumbiendo lentamente a la censura dentro de la cadena. Afortunadamente, la hoja de ruta actualizada de Ethereum pretende combatir esta censura. Más información al respecto en CoinBuroclips. Como apunte rápido, no me sorprendería en absoluto que la resistencia a la censura sea la verdadera razón por la que la SEC está persiguiendo a Library, un proyecto de criptomonedas que impulsa a Odyssey, una alternativa descentralizada a YouTube. No tengo pruebas concretas de esto, pero lo descabellado del informe de The Intercept me lleva a pensar que es probable. Ahora bien, en la práctica, el mayor problema que plantea el despliegue de un protocolo de redes sociales descentralizado es que la ausencia de censura podría significar que es menos probable que reciban inversión institucional. Esto se debe a que las instituciones no apoyarán una plataforma de redes sociales descentralizada con contenido ilegal. Considera el caso de Tita un proyecto de criptomonedas que se centra en los streams de video descentralizados. Es imposible retirar cualquier contenido de video en el Itchcast de Tita y sospecho que esta es la razón por la que el proyecto ha volado bajo el radar de las instituciones a pesar de su impresionante tecnología. Las instituciones quieren algún nivel de censura. La cuestión que se plantea es cuánta censura debe tolerarse en una plataforma de redes sociales descentralizada y quién puede decidir lo que se censura. El enfoque de Lens Protocol consiste en hacer posible la creación de distintos puntos de entrada para el mismo contenido a fin de permitir distintos tipos de moderación del contenido. Esto es asombroso, pero nos devuelve a la cuestión de la descentralización, la escalabilidad y la seguridad, que probablemente no se resolverá pronto. Dicho esto, una plataforma de redes sociales descentralizada construida sobre una parachain de Polkadot descentralizada podría acercarse a proporcionar una solución. Más información sobre Polkadot en el enlace de la descripción. Hasta aquí el video de hoy sobre la censura en las redes sociales. Si te ha parecido informativo, pulsa el botón de me gusta para hacérmelo saber. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificaciones antes de irte. Mientras esperas a que el próximo video llegue a YouTube, esto es lo que puedes hacer. Echa un vistazo a Coinburo Clips para ver más contenido como esto. Sintoniza el podcast de Coinburo para obtener conocimientos sobre criptomonedas de calidad. También puedes seguirme en Twitter, TikTok e Instagram para ver memes y qué ocurre tras bastidores y unirte a mi canal de Telegram para recibir actualizaciones diarias sobre el mercado de las criptomonedas. Si te preguntas qué criptomonedas tengo en cartera, suscríbete a mi newsletter semanal para saberlo. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, dirígete a la tienda de Coinburo y hazte con alguno de nuestros productos con temática cripto. Los enlaces a todos estos recursos y otros más están abajo en la descripción. Como siempre, gracias por acompañarnos y haber disfrutado de este video hasta el final. Hasta la próxima. Cuídate bien. Goodbye, my friend.